No, 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 increíble una mealla de plata No se lo puedo creer ¿Alguna vez se preguntaron que pierde la gente en la calle? Bueno, hoy vamos a tratar de descubrirlos Vamos a detectar metales en algunas veredas del barrio Tenemos algunos sectores ahí y más adelante Así que bueno, vamos a ver que pierde la gente en la calle Les voy mostrando algunas de las cosas que vamos encontrando Bueno, acá tenemos un primer objetivo que nos está dando el detector de metales Una numeración de 14-15 Está por acá Miren, tiene una especie de argolla arriba De bronce La verdad que esto no sé qué es Bueno, primer objetivo Seguimos Bueno, acá seguimos buscando Estamos con el Bankish 440 Ahí tengo un tono de 20 Miren Vamos a ver que es Acá tengo los compañeros de aventura El Bauti Y la Pia Están detectando con papá Bueno, vamos a ver que es Vamos a ver Que es A ver Vamos a ver Bien Bauti Bien Bauti La primer monedita De 50 centavos Ani 2009 Bien Bauti Muy bien Soy grande Bueno, muy bien Excelente hallazgo Excelente Bueno Espectacular Seguimos Segundo hallazgo De ese agujerito Que está acá El Bauti Me encontró ese hallazgo Mostralo Bauti A ver Que es Bueno Un tornillo Enorme Y pesado Para que se habrá usado esto Miren Es medio raro Bueno, miren Seguimos Ahí el Bauti Estás teniendo El cuarto hallazgo Parece un pescado Parece pescado Bueno Me parece que es una Miren La verdad que no sé Que es Sinceramente Si alguien lo sabe Lo puede dejar en los comentarios Yo pensé que era algo Tipo Una pastilla de freno Un auto Algo así Pero medio raro Pero medio raro Por el formato Así bueno Miren Si alguien sabe Lo deja en los comentarios El cuarto hallazgo Miren Ahí En ese pocito Ven ahí Ustedes fíjense Lo que puede haber en la calle Lo que puede aparecer En cualquiera De las zonas De la ciudad Una Bala Miren Un plomo de bala Y si no me equivoco Es de 9 milímetros La verdad que increíble Miren Para que vean Que no es el viento Estamos recorriendo Toda esta zona Hermoso domingo Detectando la ciudad Bueno Para que vean Que en cualquier lado Se puede detectar Y hacer el hobby Es un juego muy lindo Como de hecho Estoy con mi hija Y con mi hijo Bauti Lo más sano que puede haber Increíble 13 13-14 Vamos a ver Que es Es que va Puede ser Un tap O algo por el estilo Ahí está Ve Bauti Fíjate Por acá Por ahí Por acá Ahí 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 está Abajo todavía Ojo Voy a buscarlo Muy bien Muy bien A ver Pasá ahora Por acá Por acá Busca así Acá Está acá Mirá Que salió A ver Pasá acá Acá Ahí Bueno Miren Una tuerca Una tuerquita Muy bien Bauti Mira lo que acaba de salir Este pocito Una bolita Una canica Miren Espectacular Y esto Al lado Que la verdad Que no sé si es una medalla O una moneda Miren Va a haber que limpiarla después Pero tiene un formato Medio raro La verdad que me estoy sorprendiendo Y miren Desde que empecé Si hice dos metros y medio Es mucho Increíble Y nos falta todo eso Vamos a seguir Viendo que pierde la gente Además Increíble Impresionante Al final del video Le voy a mostrar Todo lo que sacamos No podía faltar La moneda De 10 centavos Apareció Obviamente Bueno Bueno Acá tuvimos un tono De 14 o 15 Vamos a ver que es Ahí está el Bauti Cavando Muy bien De molesta No Hasta que está ramposo No Yo los tapo todo Quédense tranquila Les tapo todo Y son chiquitos Mirá una medalla No Yo la busqué Miren Increíble Increíble No Increíble Una medalla de plata No te lo puedo creer Bauti A ver No 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 Miren Amigos Miren lo que salió En la calle Se dan cuenta Que no En cualquier lado Pueden salir cosas M A Y es de plata No Impresionante Impresionante Yo no lo puedo creer Esto En cualquier lado Se pueden encontrar cosas Increíble hallazgo No lo puedo creer Increíble hallazgo En el medio De la calle El mejor hallazgo De la jornada Hicimos un pedacito Nomás Anda el churrero Que hermosa tarde Domingo No lo puedo creer Amigos Impresionante Vamos a seguir Miren lo que aparece Acá Es una especie De aro O algo por el estilo Miren Tiene unos brillantitos Ahí Es bien viejo Bien viejo O sería un pink O algo por el estilo Increíble Increíble Lo que está saliendo En este sector De Barrio Park De no creer Ahí está Y todo lo que nos falta Todavía Miren Vamos por más Acá sale esto Miren Que la verdad Que no sé que es Tiene un resorte Adentro Es de bronce Me parece Pero no sé que Si alguien sabe Lo deja en los comentarios Excelente Muy bueno Bueno Miren lo que acaba De aparecer acá Una moneda Y está verde Puede ser De cobre Y es muy pequeña Miren mi dedo Que será Que será La verdad Que este lugar Me está sorprendiendo Bueno Vamos a limpiarla después Y Y ya les voy a mostrar De que se trata Increíble Increíble Avanzamos unos Siete metros Más o menos Y acá estamos Vamos a seguir Con la búsqueda De lo que pierde La gente en la calle Nos pasamos del sector Estamos Estábamos allá antes Así que vamos a ver Que sale de acá Y ya nos vamos a estar despidiendo La verdad que Muy conforme Con lo que salió Porque no lo puedo creer Saqué una medalla de plata Un dije Monedas Y bueno Esto es lo que pierde La gente en la calle Si te gusta el video No olvides suscribirte Dejar un comentario Y compartir el video Vamos a seguir un ratito más Dándole a este sector A ver que sale Y ya nos despedimos Bueno acá salió Este plomo raro Es de plomo Que dice 33% Que la verdad Que no sé que es La verdad Que no sé que es Vamos a hacer El último intento En aquella esquina Y ya terminamos Con el video Bueno gente Hemos terminado El recorrido En el barrio Miren Bueno Esto es todo lo que salió Habremos estado Más o menos Dos horas Pero La verdad Que estoy sorprendido Obviamente Que Mucha mugre Pero salieron Cosas buenas Esto es un Bastillo de freno Bueno Tornillos Esto no sé que es Un resorte De algo Esto es de plomo Ahora voy a limpiar Todo A ver que es Esto también es de plomo Que dice 33% Mugre Mugre Monedas 5 centavos 10 centavos 1 peso 50 centavos Esto no sé que es Esto tampoco Una bala Que me parece que es De 9 milímetros Este dije Viejo Capaz que fue un aro Esto Lo tengo que limpiar Que no sé si es una moneda O una medalla Esta moneda Que me parece bastante interesante Miren Vamos a ver De que se trata Y lo más importante Sin duda La canica Y sin lugar a duda Lo más importante Miren Esta hermosa medalla De plata Que ahora la voy a limpiar A ver si tiene alguna fecha Atrás Estoy Sorprendido Con esta medalla Una belleza Miren el tamaño De mi mano Es bastante grande Y muy bien trabajada Dice A y M Bueno Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal Compartir el video Dejar un like Y si quieren Un comentario La verdad Que fue una experiencia nueva Esto de buscar Lo que pierde la gente En la calle Estuvo muy bueno Algo diferente Así que bueno Los despedimos Con la imagen De esta hermosa medalla Gracias a todos Por haber visto el video Nos vemos En el próximo video